De acuerdo, pues todo bien, todo bien, vale, vamos a hacer, creo que ha vuelto a poner, no sé por qué, sí, ha vuelto a poner, ah no, está quitado el desenfoque, vale, vale, perdón, pues nada, perdón, no hay más, vale, pues entonces estamos justamente donde, lo dejamos el otro día, sí, habíamos bajado de esta especie de... Habíamos bajado de esta especie de tren, o como queráis llamar, vale, no tengo ningún tipo de bala, aquí, aquí tengo balas, no tengo nada, tío, estoy más seco que la mojama, colega, bueno, pues nada, vale, pues esta zona es nueva, de acuerdo, recordáis que, hostia, mira que pasada, tío, que puñetera locura el diseño, recordáis que, bueno, habíamos dejado atrás esa sección donde veíamos aquella criatura, de acuerdo, que íbamos agujereándola y haciendo el puzzle que parecía como una especie de... sí, como una especie de... videojuego, podíamos decir, muchísimas gracias, Carlos, en el que teníamos que hacerlo a la vez en tres pantallas diferentes Y habíamos llegado a esta sección de aquí Vale, esta sección, aquí no hay absolutamente nada Bien, voy a ver dónde nos lleva esto Vale Es muy impresionante, tío, os digo, el apartado artístico es una puñetera barbaridad, tío, es una locura Es una locura, es una barbaridad Es una puñetera locura, tío Qué loco, macho Es escenarios El diseño Es salvaje, tío, es salvaje Es una barbaridad Es una barbaridad Es muy, muy impresionante, tío Os digo, muy, muy impresionante Vale, sí, he visto esa estatua que tiene... Tiene algo Allá abajo seguro que no tiene algo Seguro allá abajo hay algo que... Saludos de Puerto Rico Roca por verte jugar God of War Muchas gracias Queda nada El mes que viene ya le damos muy fuerte a God of War Queda ya nada, nada Ya semanitas Queda muy poquito Yo también tengo muchas ganas de jugarlo, claro que sí Muchísimas gracias Vale, esto... Aquí hay algo, tío Aquí hay algo Una especie de plataforma, tal vez Una especie de cableados No sé si tendrá algo que ver, ¿eh? Simplemente, bueno, estoy aquí divagando de forma muy loca Vale, esto parece... Sí, esto seguramente será una salida Tiene toda la pinta Eso parece una salida Y ahí hay algo Eso es algún tipo de semilla O qué sé yo, tío Un rollo así... Alguna historia, ¿eh? Pero mira, aquí la música cambió el tono, ¿eh? Os digo, ¿eh? Aquí tiene como otra especie de tono Es como una música más melancólica No, es... Se hace muy agradable el correr, tío Joder Se hace muy, muy agradable el correr Madre de Dios, tío ¿Esto qué es? ¿Algún tipo de templo...? O sea, además también mola muchísimo el rollo de que El lore del juego te lo tienes que ir montando tú Quiero decir Porque el juego no tiene ningún tipo de... No tiene ningún tipo ni de documento Ni de nada en absoluto Que te sirva como referencia Para saber realmente qué estás haciendo No tienes ni puñetera idea, ¿sabes? Nada, no tienes documentos No tienes nada en grabaciones Ni nada en absoluto El lore... ¿Sabes? Es un poco el que vas sacando tú Pero claro Tienes que tener una imagen Tienes que tener una imagen completa ¿Sabes? No tienes misión en específico Avanzar Es tú única Es lo único que puedes hacer Avanzar Hay una sucesión de puzles Y bueno Y también hay como Enfrentamientos y tal Pero bueno A mí esa parte como que me gusta bastante menos Pero realmente es buscarte un poco la vida Bueno, literalmente Es lo que tienes que hacer Buscarte la puñetera vida Porque no tienes ni idea De realmente lo que tienes que hacer Es decir No tienes ningún tipo Ni de imagen Ni de referencia Ni nada que te sirva para Para poder continuar No... Vale, aquí hay como otra sección Ahí hay una sección Aquella parte parece que está como viva Es como tejido vivo Es como tejido vivo Es como tejido vivo Esa sección Oh my god Vale, esta es la entrada Aquí había una bajada Si no me equivoco Ah, vale Aquí no puedo pasar Vale ¿Cómo puedo bajar ahí abajo, tío? No puedo Vale, no puedo bajar No hay ningún tipo de ascensor No hay nada Con lo que pueda interactuar aquí ¿En serio? No Ahí hay algo, tío Vale Ahí está cortado ¿Y aquí? Aquí se puede Bajarse Vale, ahí Creo que esas se pueden abrir Me parece Si no me equivoco Vale, estoy a nivel inferior Entiendo Bien Nivel inferior Oh my god Oh my god Esto va a ser maravilloso Vale, aquí creo que voy a tener que... No Pero puedo interactuar con ellos Vale, es algún tipo de recipiente Vale Y colocas uno... O sea, lo puedes colocar y quitar Creo que tengo que ponerle algo más Vale Vale, ¿qué tengo aquí exactamente? Vale, ¿qué es esa guarrada? Parece como algún tipo de sustancia Por cierto, no tengo ni munición ni vida Estoy en las últimas Es como algún tipo de sustancia extraña No sé muy bien qué es A ver Lo de no tener ni puñetera idea de que hacer Es bastante común O sea que tampoco Tampoco nos agobiemos mucho Porque esta sensación de estar perdido Es... Habitual Vale, y esta es la parte que está cortada Supongo Exacto Esta es la parte que está cortada La otra parte Vale Bien Esta es la parte de aquí Esto no puedo interactuar con ello Habíamos dicho No Vale Lo único creo que solamente podemos ir por aquí de frente Vale Vamos a ver qué hay aquí Vale Es un pasillo que da muy buen rollo este pasillo Claro que sí Bien Y... Aquí tiene pinta que voy a poder interactuar de alguna forma Sí Vale Pongo esto Vale Entiendo Y si lo cojo lo vuelvo a cerrar Ah, no Vale Se queda ahí Vale No puedo volver a interactuar con ello Bien Vale Una sala ¿Qué es esto, tío? ¿Qué frase? Esto lo decía yo el otro día Palabra que más he dicho en este juego ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Exactamente Literal Literalmente Hostias ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Qué he hecho? Vale Bien Con La presión Se ha abierto algo ¿Qué pasa si me retiro? Se lo va a cerrar Vale Vale Richard, ¿tú a las 8 horas se pueden jugar todo el mundo de Requiem o solo los streamers? No, no Los que tengan el juego Los que tengan el juego A ver No los que tengan el juego Es para que se levanta el embargo para el contenido Quiere decir Tú si tienes el juego ya porque lo tengas eso Y tú ya puedes jugar No pasa nada Pero no, se abre Si me estás preguntando si se abre el juego para todos No, no Se abre En principio supongo que se abrirá Por lo menos habrá aquí en España A las 12 de la noche A las 12 de la noche hora local Supongo Supongo Lo que digo yo de las 8 de la tarde Es porque los que tenemos el juego Podemos subir contenido A esa hora Es decir Se levanta el embargo No tiene nada que ver Vale Esto que ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale Aquí creo que voy a poder coger munición No, vida Es cierto Vale La forma maravillosa de coger vida Es absolutamente maravillosa Me parece un flipazo esto De coger aquí el La bocado este Vale Aquí Aquí munición A full Amigos Munición Munición Que da toda la grima Tío Da toda la puñetera grima Da una cosa Tío Para los que tenemos tripofobia Da un asco Esta mierda Buah Tremenda Vale, a ver Para los que tenemos Para los que tenemos tripofobia Tío Nos da la puñetera ansiedad Os digo Hostia Es que es el horror Tío Esta movida Recarga Anda Recarga Es que da todo un puñetero asco Tío Es que Me pone La pierde gallina Esta mierda Vale Y esto que Tío Que es esto Parecen como What Hostia Hay un Bicho dentro Tío Hay una asperecida De criatura En el interior Que me estás Contando Papá ¿Qué es esta Puñetera movida Tío Es que ¿Qué cojones? Es una especie De Cápsula Vale Vamos a tener que ponerla aquí Fijo ¿Verdad? Aquí en el estógamo Ya verás What? ¿Qué pasa tío? ¿Se mueve o qué tío? ¿Qué demonios tío? Si no tiene piernas ¿Qué cojones es esta Buah Mira la cabeza Papá ¿Qué es esta locura tío? Vale Aquí hay como Partes Como Piernas Brazos El bicho No tiene No tiene Piernas Tío Ahora hay que ponerle Piernas Ahí hay otro Tío Vale Pero Esa especie De criatura Solamente tiene hueco Para uno ¿O qué? Tío ¿Qué cojones? Dios tío Está hecho como a piezas Y le faltan Le faltan brazos ¿Os dais cuenta tío? Le faltan los brazos Le faltan las piernas Qué jartada más Qué jartada más loca tío Qué juegazo Richard Grande Venga Esteban Estoy aquí flipando mucho Con esta movida Vale Lo que no me queda claro Es Es Esta otra Cápsula Que hago con ella tío Gracias Ricardo Muchísimas gracias amigo Esta otra cápsula Para qué me puede servir Tío Puede que la pueda dejar aquí Tal vez Para hacer de contrapeso O algo así No No puedo soltarla No No puedo soltarla Y esto desde aquí No puedo abrir A lo mejor que podamos Soltarla Y no sé tío No tengo ni idea No tengo ni idea Vale Es que solamente hay una tío Vale Porque Si la rompemos Tal vez Qué demonios tío Qué demonios estoy haciendo Tío ¿No? No se le puede Es que hace ahí Como la mago De dejarlo No sé si a lo mejor Podría dejarlo Creo que no No puedo soltarlo Tío Qué demonios Estoy haciendo Tío Vale Esto tengo que llevarlo A algún sitio Porque no No me permite No me permiten Interactuar Con esto Con esta especie No sé tío Es muy extraño No puedo Interactuar con ello Quiero decir No puedo ponerlo aquí No puedo ponerlo aquí O sea que tengo que llevarlo A algún sitio Tío ¿A dónde? No lo sé Solo sé Solo voy con Solamente sé que voy Con Con aquí Con el colega Ah Vale Entiendo Y ahora sacas Vale Sacas el líquido Que falta Sacas el líquido Que falta De esta criatura Lo licúa Vale Me entiendo Me entiendo Y llenamos Y llenamos El recipiente Vale Esto también Vale Lo entiendo Muy bien Vale Bien Pues si no me equivoco Ahora con este Podemos volver a colocarlo aquí Y seguramente ocurrirá algo Que va a haber un parto Oh dios Es absolutamente maravilloso Que cojones Es maravilloso Vale Creo que tengo que Que cojones Acaba de pasar Tengo que Tengo que seguir La misma jugada Vale Me entiendo Ya sabemos Lo que tenemos que hacer Hay que hacer Zumo Zumo De Zumo de bicharraco Hay que hacer Un buen juguito Ya sabéis El desayuno Es la comida Más importante del día Ya lo sabéis Vale Pues aquí ahora Habrá que colocarlo De nuevo Exactamente Y repetir La misma jugada Por eso hay dos Claramente Por eso hay dos Dos de estas Cosas Si si Hay proteína Aquí Como para Vamos Para llenar Una Para una boda Hay aquí Proteína Tío Ala Pues ala Para adentro Ojo Que este Ojo Ojo Que este Se china Tío Ojo Que este Se china Ojo Que este 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 quiere Pelea Tío Este quiere Pelea Hostia Que ascazo Damos Tío Hoy El horror El horror Amigos El horror El horror Combates Contra bichos Enormes Vale ¿Y cómo funcionas tú? Ah ¿Tiras explosivos? ¿En serio? Sí Vale Pero está como cerrado ¿No? Entonces Y si le disparo ahí Tiene como una zona roja Tío Pero está en un lado Solamente A ver Es que disparar con esto También es horror Vale 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 Entiendo Entiendo la jugada Vale Entiendo la jugada Vale Vale Sí Vale Creo que hay que Después de un rato Como que Se reinicia O algo así ¿No? No disparas ahora A larga distancia Ahora que vas cerca Vale Lo que pasa es que Claro La IA Tiene que tener Un disparo Claro Buah Se acaba de comer Un bombazo Vale Ahora que Disparar dos Vale Luego tiene que Recargar Y cuando recargas Vale Exacto Vale Vale No sé Qué hace Yo tampoco Me Tampoco Me acerco Demasiado Sí Ahí Creo que Estaba Recargando Bueno Bueno a ver Mientras estás aquí Detrás Tampoco es mucha Locura Porque La IA Tampoco le da Mucho La cabeza Si me Sí Es Se levanta Bueno Nada Nada Aguantar aquí Campeones Es que No sé Muy bien Nosotros de momento Aguantamos aquí Así Hay mucha Más historia Bueno a ver Cuando suelta Los testículos Aquí Oye bro Y Lo de morirte ¿Para cuándo? Así pregunto Un poco Sobre Manera No sé Vale Pues yo creo Que ya lo he bajado No sé Vas a portar bien Vas a ser bueno Vas a ser un bicharraco bueno Si le metes otra No Ay Qué guapo Le quitas el arma Tío Hostia Qué guapo Le quitas el arma Tío Ah vale Vale Se continúa El combate Vale Vale Pues muy bien Eso ha sido un poco trampa Me la acabas de liar Vale Ahora se mueve más rápido A ver Venga Porque si no No me vas a disparar En la vida Si me apuras Se los come él Ya os digo Es que se acerca tanto Que Tan rápido A sus propios disparos Lo que no sé Si podemos hacerle daño Ahora creo que nos recarga Me parece Qué simpático Te saco la escopeta Te reviento Te saco la escopeta de reviento Pavo A ver Podremos Sí, sí Ahí le dimos fuerte Ahí Vale Ahora creo que está Adelante Tal vez A ver Puede que se adelante Ahora Puede que se adelante Porque en la espalda Ya no le sale nada No No sale No le sale nada Adelante Guau Guau Cuidado Ahí sí Ahí creo que rebotó La movida Y media Puede que ahora sea adelante Porque detrás Ya no le sale Absolutamente nada Vamos Tiene que gastar la munición A ver Gasta Gasta Venga Dispara Venga Dispara Madre mía Cuántas balas Tiene este señor No Es que tampoco Puedes pararte mucho Porque Quiero decir Tu vida Es la que es Si te engancha fuerte Te cruje Te cruje De un solo disparo ¿Qué tal Raquel? Todo bien Aquí Partiéndome la cabeza Con este señor De lunes Bueno ¿Qué? Dispara bro Venga Anda Vale Pues ahora no dispara ¿Qué? No recargas Tío Es que no A ver tío Es que la parte Es que esta parte De shooter Y tal A mí me parece Un poco Relleno A mí no me gusta Esta parte La verdad Me parece Me parece Es decir Entiendo la idea Y tal Pero no A mí personalmente No me Convence Tío No me Estoy dando Las piernas A ver si podemos Espera 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 ¿Qué? ¿Qué hace este señor? Pero ¿Dónde puedes darle? ¿Puedes darle en algún sitio? Es que delante no hace nada Es que luego no Delante no abre Nada No sabes Dónde tienes que dispararle Como no sea atrás Le falta algo más de acción No, no Le sobra Le sobra La parte shooter Le sobra Quiero decir Esto tenía que ser Como una amnesia Tenía que ser una amnesia Quiero decir La idea Tenía que ser Vale Puzzles Y terror O puzles Y ambientación Pero esta parte aquí De shooter Tío Es que me parece Una pijada A mí me parece Puro relleno Esta movida La verdad Sinceramente No me No me A mí personalmente No me No Esta parte shooter Me sobra Completamente Bueno Pues no tengo Ni zorra Donde hay que dispararle Os digo A ver A ver Me dejará recargar Ahora sigue Me dio Joder Perra Es que como te andes A lo tonto Te cruje Aquí el amigo ¿Te caes o qué, tío? Joder Joder Me va a matar Me va a matar, tío Es que si te da De forma directa Te Abrasa, tío Te hace un daño Ahora no tengo munición A ver A ver Va a acabar matándome Ya no tengo munición De nada, tío Me queda solamente Munición de esto, tío Y a ver Si puedo venir Hacia aquí Para curarme Porque si no Cúrate Cúrate otra vez Porque nos va a acabar matando Hostia, tío Es como darle, tío No sé Con un cascanueces, tío No sé No sé qué decir Como no sé Darle con el Este en el pecho No se me ocurre otra cosa Os digo Como no sé Como no sé Darle con el cascanueces Este en el pecho No se me No se me ocurre otra cosa Es que, joder Si disparara más Si disparara más Pues entonces Tenías más oportunidades Tenías más oportunidad De De que El Bicho se abriera Yo creo que el rollo Está aquí En el En el martillo hidráulico Este El rollo es Que, tío Si te pilla de cerca Pírate, puñetero Revienta Entonces creo que Tenemos que Esperar A que gaste La munición Que es Un poco pesado El bicho Y supongo que Tendremos que ir a darle En el pechito O qué sé yo No sé Por deciros algo No tengo ni idea Venga, hombre Dispara Es que además El hijo perra Cuando te da de frente Te hace un daño Y tampoco Tampoco es que Puedes esperar Porque Ya no es que Te dispare Si te dispare Y te da impacto Directo Te hace daño Tío A ver Voy a venir Hacia aquí Tío A ver si desde aquí Dispara un poco más A ver Es que si te pasas Aquí por el medio Te da Venga, hombre Nada Antes disparaba más El hijo de Satán Ahora Es que Si voy a pecho Descubierto Si voy a pecho Descubierto Contra él Me mata Tío Ya os lo digo Porque los enemigos Hacen mucho daño Hacen muchísimo daño Tío A ver Déjame Venga Hombre Dispara Tío Pesado Yo creo que hay que darle Yo creo Que hay que darle En el pecho Con esta movida Pero es que ahora No os dais cuenta Que cada vez Dispara menos ¿Por qué? Porque ahora Quiere Quiere Atinar de frente Quiero decir Quiero Quiere A ver Voy a Venir aquí atrás A ver si dispara A ver si dispara algo Tío Venga Dispara No, no dispara Tío Es que si voy a por él De frente Me va a reventar Tío Es que si voy a por el de frente Es que si vas a por el de frente Ojo Tío 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 Nú Ojo ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ay, aquí estoy dando! Estoy dando fuerte ahora, cabronazo. ¡Dale, dale, dale! Es que ahí, tío, como te la juegues mucho... Vale, ya sé cuándo es. Tienes que dar el primero. Tienes que dar el primero y luego esperar un segundo porque cuando se va a golpear, él se expone, tío. Ahí, pero sí, sí, pero hay que hacerlo después. Si te pones a hacerlo antes, tío, te mata. Creo que le dimos una vez, me parece. ¿Qué pasa que, tío, hay que darle ahí con un timing... Ahí está. Vale. Vale. Bien, estupendo. Somos los putos amos, ¿qué queréis que os diga? Somos los putos amos. Ahora ya, ya. Este bicho ya no puede moverse porque el pollito está afuera, ya. Ya los jugué todos, Jorge. Los jugué todos, tío. Los jugué todos, madre mía. Hace ya... Un montón de años. Ya los jugué todos, ya los jugué todos. Muchísimas gracias, Jorge. Hombre, ojalá jugar alguno que salga nuevo. La verdad. Ojalá jugar alguno que salga nuevo. Bueno, pues ahora zumito de señor. Vale. ¿Qué pasa? ¿Que no llega con este? Todavía tenemos que pillar más. Bueno, este se está poniendo morado. No me mates ahora, hombre. No, por Dios. No me mates ahora. Por Dios. No me mates ahora, hombre. Joder. No me mates. Mira cómo me dejas, papá. ¿Tengo vida? No tengo nada. Lo voy a tener. Soy pobre cual rata. Por favor. No me cura nadie aquí, ¿no? No me cura nadie. Joder. Estamos en las últimas. No, las últimísimas. Bueno, aquí no hay más, señores. Necesito zumito de señor. No sé, y no vale con... Pues no sé. No sé. Parece que no. Vale. Pues nada. Lo que no sé es esto, tío. ¿Esto para qué sirve? Mira, hay uno ahí. Tengo que llegar ahí. Ese es el último que necesito. Vale. Lo que no sé es esto. Esto va por presión. Es decir, cuando estoy sobre la placa, se abre. Que no sé realmente lo que es. Parece algún tipo de mecanismo. Pero cuando me quito... Vale. No puedo poner nada aquí encima. Coger nada. No puedo hacer nada, ¿verdad? Un brazo, una pierna, un cigoto de estos. No, no puedo hacer nada. Vale. Pues nada. Necesito todavía zumito de señor, pero no hay. No hay. Joder, pues este tiene la mochila ahí en amunición, bro. Mira, a ver. Y no vale la cabeza de este señor o algo. Zumito de señor, claro, sí. Zumito de... Zumito de señor de toda la vida. Tengo que ir ahí, ¿eh? Es ahí donde tengo que ir. Y aquí no hay nada. Aquí no... Nada. Estoy hasta en las últimas de vida. Nada. Estoy que me... Que estoy ahora mismo que... Estoy ahora mismo que estornudo y me muero. Pero bueno. El señor aprieta, pero no ahoga, hombre. Saldremos de esta. Vale. Bien. O sea que... ¿Puedo coger esta sección? No. No puedo coger esto. Entonces no puedo salir de aquí. Vale. O sea que la solución está en esta sección. No hay más. Joder, pasada, tío. Madre mía. Parece una zona de pesadilla, tío. ¿Sabes? Es tremendo, tío. Absolutamente tremendo, tío. Vale. Pues... Veamos las opciones que tenemos ahora mismo. Las opciones que tenemos ahora mismo es que... Esta puerta no se va a abrir. Porque esta puerta, hasta que no saquemos esto aquí... No se puede abrir. Y nos dice que no podemos interactuar con ello. Es decir, la respuesta, la solución, está en esta zona de aquí. No hay más. Tampoco es mucho terreno. O sea que tendrá que haber algo que nos indique lo que tenemos que hacer. ¿Este arma nueva qué hace? No sé, Ceci. No voy a disparar porque... No sé, parece una... Es un lanzagranadas. Es un lanzagranadas. Es un lanzagranadas. Sí, totalmente. Vale. Con este no podemos interactuar nada. Bien. Con este tampoco. Vale. Aquí no hay nada. Aquí hay un montón de carne putrefacta. Que tampoco puedo interactuar con ella. Estupendo. Aquí hay un montón de piernas. Hombre, podríamos coger un par de piernas. Podríamos... 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 Vale. Lo único que se me puñetero ocurre... Lo único que se me ocurre... ¿Qué se me ocurre? Se me ocurre... No puedo interactuar con nada, tío. Vale. No puedo hacer nada. ¿Qué tal si... Esto parece como una especie de granada. Es que esto no tengo ni idea, tío. ¿Qué tal si... ¿Qué tal si... Otra vez? Una tercera vez. No, por favor. No, no, no. No quiero volver a hacer lo mismo. Por favor. No, otra vez no, tío. No, otra vez no. No me hagas otra vez. No me hagas otra vez. Una tercera vez, tío. De verdad. Hostia, pero esto es un horror, tío. Hacer todo esto por una tercera vez. De verdad, tío. Dios mío, qué horror, tío. Qué puñetero horror, tío. Qué horror, eh. De verdad, os digo, tío. Ah, y no me deja cambiarme el arma. Tengo que llevar esta. ¿En serio? Madre mía, qué horror esta parte, tío. Esta parte es horrible, tío. Esta parte es horrible, tío. Hacer esta parte una tercera vez... Bueno, una segunda realmente, porque en la primera no hay voz. Es un horror, tío. Es un puñetero horror. Es un puñetero horror. Es que las partes de combate son lo puñetero peor, tío. Son... Uf, yo no puedo con ellas, tío. No puedo con ellas. No puedo. Estas partes de combate y tal me parecen que son... Es que me parecen que no viene a... Pero bueno, a ver. Juego es así. Vale, vamos a ver otra historia. Vamos a intentar hacerlo de otra manera. Me obliga a hacerlo con este arma. Entonces... Vale, dejadme probar una cosa. Vale. Dejadme probar una cosa. Bueno, tú. Hostia, estoy al borde de la inanición. Estoy al borde de que me muero, papá. Que además estoy sin nada de vida, tío. A ver, tengo alguna... Tengo una idea en la cabeza, pero no sé... Tengo que llevarla a cabo, que eso es otra. No, lo único que se me ocurre es darle un granadazo en la mochila de munición. Es lo único que se me ocurre ahora mismo. Porque al principio, claro, pensaba que podía cambiar de arma. Pero es que ahora solo te deja con esta. Entonces, lo más lógico, de frente no puedes dispararle porque si le das de frente, rebota. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Quiero decir, son granadas, entonces no explotan de impacto directo. A mí sí me hacen daño, a él no. Bueno, entonces yo creo que a lo mejor hay que pillarle la espalda. Claro, pero hay que pillarle en una situación en la que puedas darle, así me entiendes. Quiero decir, si se te pone culo, pared, y es horrible el recargar, pues entonces lo tienes bastante complicado. Bueno, aquí me puedo hacer daño, os digo. Vale, justamente. 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 Maravilla. Muy bien. Era así, básicamente. Pero bueno. Ya te das cuenta después de matarte. Básicamente. Bueno, pues nada, zumito de señor. Vamos a por el... Tercero. Métete pa' dentro, anda, que me tienes frito. Métete pa' dentro, anda, métete pa' dentro. Métete pa' dentro que me tienes contento, anda. Vale. Pues dos señores completos. Segundo señor. Espera, espera. Que, tío, que no tengo vida. Bro, que... Que... Destornudo y me muero. Que no hagas eso. No, no, no. Mal, mal. Mal bicho. Mal bicho... Bicho. Mal. No me mates, hombre. Ah, bueno. Me dejas ahí en la última. Vale. Me dejas ahí en la última. Vale, vale, vale. Nada, hombre. Un momento. Tendría que colocarlo aquí, ¿no? ¿Me estás diciendo que no puedo colocarlo porque no tengo manos? ¿No? ¿De verdad me estás diciendo eso? No me lo puedo creer. No, es que soy tontito y me he quedado sin manos. Pero vamos a ver, hermano. No puedo hacer nada. Tengo el arma... Tengo... Tengo las raíces. Tengo las raíces completamente... ...focalizadas en esta mierda. ¿Qué es esto? No puedo hacer nada porque no tengo manitas, tío. ¿De verdad? Espera, ¿hay algo que me quite... ...me valga para quitarme las raíces? Por favor. Eso, eso. Eso, nada. Esto me encanta. Ahora, nos quita ahora... Nos poda. Esto es una podadora. ¡Hala! Mano nueva. ¿Visteis? Ya está. ¡Hala! Estupendo. Ya tenemos manita. ¡Eh, eh! Por Dios, por Dios, por Dios. Por Dios, por Dios. Por Dios. No, 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 no. ¿Qué? Hostia, bro. Eres un poco troll. Pero no me da tiempo llegar ahí, tío. No me da tiempo llegar ahí, eh. Vale, pero... A ver. Eso no me da tiempo, tío. Vale, aquí tengo... Esto es otro bracito, eh. Esta es de cuatro. Vale, y otra ahí. El problema es que tenemos tan poca vida, ¿sabéis? Tenemos tan poquita vida, que no es viable. Quiero decir, no... Vale, esta me da la de cinco, creo. Tío, pero sí, pero es que no necesito tener una manita. Vale, ¿la idea qué es? La idea... Lo que pasa es que la idea no la entiendo. ¿Qué es esta movida? Aquí no puedo poner nada. La idea no la entiendo, porque... ¿Qué? ¿Tengo que pasar de una a otra? Tal vez. Porque con una sola... Con una sola... No consigo eliminarlo. Aquí hay una. Y aquí hay otra. Me dará tiempo, tío. Pero eso sí me permite hacerla, ¿de verdad? Aquí me da vida ahora. Inyéctame. Inyéctame, papá. Vale, lo primero. Me dejas... Es puto gorra. Me encanta, tío. Es un asco. Voy a meterme otra, por si acaso. Vale. Vale, el tema es... No puedo utilizar ni ver menú, ni hacer nada. Y ahí... Hay como algún tipo de maquinaria, tío. Pero no sé. Vale. Si utilizo rápido aquí... No sé. Vamos a probar, amigos. Esto es un poco... Ya sabéis esto cómo funciona. Es un poco ensayo de error, tío. Es que no hay otra. No hay más. No hay más. No hay más. Esto es ensayo de error. No hay otra. Venga, date prisa. Vale, tienes unos segundos para hacerlo. Y ahí hay una de seis. Tengo un disparo, eh. Vamos a elevarla bien. Me pasa aquí el talgo siete veces. Vale. Aquí me da la llave completa. Problema, no puedo usarla. Sigo... Vale. Y esto... Si esto fuera... Si tuviera la mano bien... Esto lo que hace es darte munición. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Esto exactamente lo que hace es darte munición. Vale. Entonces tendría que... Venir corriendo hacia aquí... Y mejorar la llave... A nivel cinco. Vale. Pues... Nada. Tenemos que volver a hacerlo, tío. Es que no podemos hacer otra cosa. Vale. Dos. Tres. Cuatro. Déjame hacer lo que tenga. Ah, ¿no me deja? Sí. Tienes que dejarme. Por Dios. Déjame. Actualiza ahí esa mierda. Vale. Nivel cinco. Vale. Todavía falta una. A ver. Esta mecánica... Hombre. A ver. La verdad. Esta mecánica estaba marchida. Esta mecánica... Pues, hombre. Tampoco es que esté mal. Pero, bueno. Vamos a curarnos. Bueno. Pues, a ver. Ahora mismo, ¿qué tenemos? Pues, ahora mismo tenemos esa llave. Pero, una llave de nivel cinco. Que abre aquí. O sea que, tenemos que volver a utilizarla. Si no me equivoco. Ah, ¿y esta sección de aquí? Esta sección de aquí, me abre esto. Pero no puedo usarla. Vale. Esta es la puerta del exterior. Recordáis que os dije, esto es una salida. Y literalmente es una salida. Hombre, lo único es que ahora mismo no sé si es más rentable, porque no lo sé. No sé si es más rentable. Hombre, supongo que lo más rentable ahora mismo será avanzar y abrir allí. Porque luego no me va a llegar la vida. Me da tiempo desde aquí, tío. O tardaré menos. No, no, no. Tardo menos línea recta. De toda la puta vida. Línea recta. Bueno, aquí también. No, tengo que ir hacia atrás. No, no, no. Sale más rentable desde aquí. Pues hay que correr como alma que lleva el diablo. Corre. No sé cuántos segundos tienes, eh. Venga, hombre. Corre, corre, corre. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bueno, una vez que llegas la... Vale, dime que esa máquina es para sacarme el bicho o algo. Por favor, que tengo la manita ya, tío. Me echa polvo la manita. Tengo ya. A ver, ¿podéis sacarme el bicho este, por favor? Hacer algo. Con mi puñetera vida. ¿Qué es esto? No puedo hacer nada tampoco aquí. Y aquí no sé qué tengo que hacer, tío. Esto aquí ya... Me pilla un poco al trasbolillo. Mira qué pasada, tío. Los escenarios son una puñetera locura, tío. Menudo currazo, tío. Vale. Lo único... Es que no se me ocurre nada más. Se me ocurre que... Tengo que volver a abrirlo... Y tal vez llegando aquí pueda... No sé. Pueda sacarme el bicho. Es que no lo sé. Lo que está claro es que en esta situación no puedo hacer nada. Alonso, muchas gracias, compi. Quiero decir, no puedo hacer nada. Además, aquí había un aparatejo de estos, pero está ahí como reventado. Yo creo que esa máquina me va a quitar el bicho o algo, tío. Quiero pensar. Bueno, hay que intentar cosas. O sea que vamos a darle otra vez a la podadora. Vamos a darle a la podadora y vamos a ver qué hace aquella mierda, tío. Vamos a probar. Vamos a probar. Que espero llegar, eh. Os lo digo, eh. Espero llegar. Me va a quitar el bicho. Bueno, tú. Bueno, papá. Bueno, bueno. Me va a quitar el bicho. Me va a quitar el bicho. Vamos. Gracias, Leonel. Hostias, papá. En la cabeza. Míralo. Míralo cómo está absorbiendo. Míralo cómo está absorbiendo me... Madre mía. Despégalo. Ahí. Ahí. Retirado. Destacamento. Mira qué ascazo, por favor. Mira lo que teníamos en la espalda. Mira lo que teníamos en la puñetera espalda. Mira lo que teníamos en la espalda. Que era igual que traer un cordero a la espalda, tío. Que ese bicho pesaba 30 kilos, tío. Ese bicho pesa 30 kilos mínimo. Pero, 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 pero... Bueno, tú. Vamos ahora que se nos hacen las patucas, tío. Porque vamos... Claro, tío, no. Por el amor de Dios. Pero cuánto pesaba ese bicho, tío. Vale. Está todo cerrado. Está todo cerrado. Ahora mismo seguramente eso nos puede sacar atrás. Madre mía. Madre mía. Claro, vamos ahora que nos dan así las patucas, tío. Normal. Completamente normal. Completamente normal. Ahora, ahora vamos como, ¿sabes? Claro, ahora nos quedamos nuevos. Vale, pues nada. Me quedo a la punta de la puerta. Una garrapata. Papá. Pero una garrapata. Pero si era como un... Qué poñetera locura, tío. Mira, esto parece un abraza caro. ¿Os dais cuenta, tío? Es un rollo, tío. Muy jarto. Claro, tío. Tenemos, llevamos un pedazo de bujero en el estómago, tío. Un pedazo de bujero. Qué poca broma. Hombre, yo la verdad... Os digo, yo pin... Madre mía, sí, tío. Vamos a las tripas fuera, tío. Llevamos las tripas fuera, tío. Madre de Dios. No tiene pinta de que vaya a acabar bien la cosa. No tiene pinta de que vaya a acabar... No tiene pinta de que vaya a acabar muy bien la cosa. Oye, una tirita o un poco esparadrapo o algo, por favor, para este señor. Por favor. Es que pedazo de mochilón que llevábamos, eh, tío. Pedazo de mochilón, tío. Madre mía, tío. Madre mía, tío. Resistente somos un cacho, os digo, eh. Vale. Podríamos bajar por la izquierda, ¿era? Es tan déficit calórico. Oye, somos malísimas personas. Bueno, sois malísimas personas. Sois muy malas personas. Muy, muy malas personas, os digo. Es tan déficit calórico. Acaba de perder como 30 kilos, ¿sabes? Ahora mismo. Hostia, 30 kilos. Ese bicho pesa 50 kilos mínimo. Venga, vamos a hacerle aquí a... Que le va a salir algo de la boquita ahora. Mira. Ha sido niño. El fulido que corre dentro. Bueno, tú, me monto en la moto esta. Ya verás, ya verás. Ya verás, ya verás. Ya verás como me arregle. Tío. Qué necesidad. Pero qué necesidad hay. Espera, que me arregla este. ¡Ay! No, no me arregla, no. No tiene pinta de que me... No, no me arregla. No, no tiene pinta de que me arregle mucho. No, no tiene pinta. Bueno, pues arreglado. Sí, hombre, ahora... Arreglado. Ah, muy bien. Muy bien. Me acaba de quitar. Me acaba de conectar a esa red. Es una especie de red neuronal, tío. ¿Qué? Acaba de transferirnos nuestra conciencia a esta especie de cuerpo que está a punto de parir, tío. ¿Sabéis? Nuestro cuerpo está... Nuestra conciencia acaba de transferirse. Claro, y nosotros estamos aquí, tío. Míranos. Cambiar. ¿Qué coño estoy viendo, tío? ¿Qué coño estoy viendo, tío? ¿Qué coño estoy viendo, tío? Esto es muy heavy, tío. Me estoy quedando loco, tío. Pero loquísimo. Puñeteramente loco me estoy quedando, tío. ¿Qué es esta puñetera movida, tío? Cambiar. Ah, ¿puedes cambiar a quién? ¿Yo no puedo interactuar con esto? ¿Qué coño estoy viendo? ¿Qué coño estoy viendo, tío? ¿Qué coño estoy viendo, tío? Está conectado esa red, tío. Qué jartada, tío. Qué puñetera jartada, chaval. Vale. Yo no puedo interactuar... Yo no puedo interactuar... Vale, primero tengo que ponerme aquí, entiendo Vale, no había visto el pene en la pared Vale, ahora sí que vamos a poder interactuar Porque nosotros no teníamos gancho Vale, ahora sí que vamos a poder interactuar aquí Vale, y ahora cuando me retire de ahí, cambio aquí Vale, y me permite pasar igual Vale, estupendo También os digo, os digo Me encantaría, voy a buscar en internet Porque me encantaría conocer el lore de esta puñetera historia Os digo, me fliparía Me encantaría, porque Puedes sacar muy poco en claro de esta historia Yo personalmente, mirad que me gusta la ciencia ficción Me gustan las cosas locas Es muy complicado sacar algo de aquí Si por lo menos tuvieras como una especie de inicio Que te pusiera un poco en camino Pero es muy complicado, tío Muy, muy complicado sacar un lore de forma clara de aquí Es muy complicado, tío Nos acaba de rematar el todo No, 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 no Amén. Parece que nos quedamos a las puertas de algo, ¿sabes? Tiene pinta de ser el fin, ¿sabes? Puede que a lo mejor, salvando mucho las distancias, puede que a lo mejor que hay una especie de parásito o una especie de, ¿cómo decirlo? Una especie de terraza o especie que fue destruida por alguna especie de parásito. Puede que sea así un poco la idea. Que hay alguna, somos el último integrante de una especie o una raza que ha sido destruida por una especie de parásito o algo así. Yo creo que podría ir un poco por ahí la idea. Podría ir un poco por ahí la idea. ¿Sabéis? Como que nosotros a lo mejor somos como... El último miembro de una especie de una raza que ha sido destruida, ¿sabes? Por un parásito o algo así. ¿Sabes? ¿Alguien se ha metido otro final? No, me parece que no tiene finales, que tiene solamente uno. Sí, tío, pero es... Tiene momentos, tío, muy, muy, muy locos, ¿eh? Tiene momentos muy, muy, muy locos. Bueno, pues hasta aquí, amigos. Hasta aquí este Scorn. Es que, joder, a mí me gustaría, tío. Me gustaría muchísimo, me gustaría muy mucho, muy mucho conocer un poco el trasfondo, un poco la idea, ¿sabes? Porque sí que yo creo que te dejan un poco como un poco idea libre, ¿no? Que te dejan un poco ahí... Pero sí es cierto que es un poco complicado el intentar, ¿sabes? Continuar un poco una idea o un planteamiento. Sí que al final... Sí que al final deja entrever, a lo mejor, un poco ahí. Yo saqué un poco esa conjetura, que no sé si será cierta o no. No lo sé. Pero sí es cierto que te, vamos, te dejan completamente... Para que tú te hagas un poco tus conjeturas, tus ideas, ¿sabes? Nada, y el juego en general... Lógicamente este juego no es para todo el mundo, ni de coña, ni de coña. No es para todo el mundo, ni de coña. Pero tiene cosas que me gustan mucho, la verdad. Tienen cosas que me gustan un montón. El apartado artístico me parece una puñetera locura. Me parece una puñetera barbaridad. El diseño artístico de Scorn. Ya te puede gustar o no, pero es increíble. El currazo y el trabajazo y la idea y tal que hay detrás del juego es absolutamente, vamos, maravillosa. Me parece que tiene un diseño artístico que es un locurón y me parece que es de lo mejor que tiene el juego de largo. El apartado gráfico se ve muy bien, quiero decir, porque, hombre, realmente sí que... No solamente el hecho de tener un buen diseño artístico, sino de representarlo de forma adecuada me parece que es importante. Y el juego se ve muy chulo, por lo menos la versión de PC se ve muy, 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 muy bien. Sí que me gusta mucho la parte de puzles, la verdad. Me gusta un montón la idea y el plan de que te sueltan en este universo extraño, alienígena y absolutamente loco. Y te tienes que buscar tú un poco la vida, ¿no? A mí personalmente me gusta, me gusta, me gusta, me gusta mucho. Me gustan los puzles, que me parece que están muy guay llevados. Y me parece, para mi gusto, no me gusta nada la parte shooter, la verdad. Me parece... Entiendo, entiendo que me parece que es un añadido que quieren, pues para intentar llegar un poco a más público, o al menos esa es la idea, yo creo que va un poco por ahí. Yo creo que tratan de llegar un poco más en público utilizando esa parte shooter. Pero me parece, a mí personalmente, me parece un horror. Me parece que no es adecuado, me parece que además es... La idea podría estar bien, pero me parece que está muy mal ejecutada, el control es muy malo, las sensaciones son muy pobres, muy, muy, muy pobres. Y yo, si me dieran a elegir, yo eliminaría completamente la parte shooter del juego. Y dejaría, pues una especie de... Salvando mucho las distancias, una especie de amnesia. Una especie de amnesia... Sin más. Pero vamos, no es un juego para todo el mundo, es un juego muy nicho, pero si te molan los ambientes así, lúgubres, extraños, te gusta el gore, y te gustan los puzles, te va a gustar. Sin más. Pero no es un juego para todo el mundo, en absoluto. Pero a mí me ha gustado, me ha gustado. Me ha gustado. Pero sí que voy a intentar encontrar, buscar alguna cosita, algún vídeo, alguna página donde se comente un poco el tema del lore, porque sí que la verdad me interesa.